Hoy, desde Casa de Caramelo, os traemos este dulce libro de la editorial Convel, llamado Los colores del señor Ver. Recomendado para niños y niñas a partir de 3 años de edad, siempre acompañándolos en el momento de la lectura y, si es necesario, establecer una lectura guiada y así de esta manera podemos compartir este momento junto a ellos. Se trata de un libro para empezar a introducir contenidos de la lengua inglesa de una forma lúdica y divertida. ¿De qué color son las cosas en inglés? Este imaginario pop propone un recorrido por toda la paleta de colores en castellano y también en inglés. Aparecen más de 120 palabras ilustradas y clasificadas según su color. Además, al final del libro los niños y niñas podrán disfrutar de una actividad manipulativa, como os enseñaré a continuación. Colores y objetos básicos que los niños y niñas podrán ir introduciendo en su propia vida. Y aquí, al final del libro, aparece una actividad manipulativa para que puedan realizar ellos mismos. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. Síguenos en nuestro canal de YouTube y seguirás disfrutando de todas nuestras novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.